¿Vamos a hacer Malabares? Ándale. Al estilo del grupo. Ay. Musiquita, por favor. Musiquita de fondo para Malabares Invisibles. La música también es invisible, así que no pasa nada. No, pues yo también puedo. Ok, muy bien. ¡Voy, voy! ¡Listo! Ok. ¡Mátala, espérame, espérame! ¡Mátala! ¡Mátala! Se quedó ahí arriba. No, pues ahorita lo bajo. Mira, déjamelo bajo. No, el del grupo lo baja. ¡Ah, del grupo! ¡Bájalo! Ya puso la escalera invisible. No, hombre, no se la acaban usted. ¿Dónde se ve? ¿De pie? Sí, sí. Sí, no, usted. Usted cae. Retírese, por favor. No, no se la acaban. Ahí van los Malabares. Ahí van. De pie, de pie. De pie. Ahí van los Malabares. Ahí van los Malabares. ¡Qué loco! Así me hizo. ¡Y dos veces! Una para cada uno. ¿Y para Mike qué? No, no, ahí va. Va la tercera, va la tercera. Ahí va. La tercera clava. ¡Mate! No fueron Malabares, fue el sonido del... ¡Haga Malabares! ¿Sabe? Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. Aviénteselas. Síguele, no te rías, no es juego. Oye, está bien mensa la gente, ¿verdad? ¿Creen que sí están haciendo Malabares? Sí, usted ya acabó, ya siéntese. Tú síguele. Síguele, síguele, síguele. No pares, no pares. No trae nada. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Ponte de pie, así quédate. Usted, póngase de pie. Rápido. Rápido. Ya se cansó este. Lánzaselas. Dale. Son tres. La última. Eso. Síguele, Malabares. Tú sigue de pie. Tú sigue de pie. Usted póngase de pie. Acá. Ey. Eso. Ay. Ey. Los payasos somos nosotros, acá. Ándale. Te lo doy a pasar. Lánzaselo. Una. Dos. Tres. Eso. Siéntate. Tú sigue de pie. ¿Las señoras también hacen Malabares? Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Déjame, encuentro a una señora que vaya a hacer Malabares. A alguna les estorba la chichi, pero sí se puede. ¿Una qué? No, no, no. A ver, usted. Póngase de pie. Sí. Ándele. Dice, ay, no, qué vergüenza. Y por eso me era un frente porque quiere salir. No, dijo, ay, no, se me van a caer. Qué vergüenza. Me van a aplaudir invisiblemente. Sí, tú síguele, tú síguele. El semáforo todavía dura cinco minutos más. Yo pensé que iba a decir, no, yo no sé hacer Malabares. Dice que no sabe. No sé. Él tampoco sabe, tiene media hora ahí. Voltea, por favor, con él. Tú sigue de pie. Lánceselas. Otra. Otra. Siéntate. Eso va a ser los Malabares. Sí, sí. Síguele, síguele. Ahora sí, sí, los Malabares. ¿Van a bailar? No me platique el Malabares. Se lo va a lanzar hasta aquel. Hasta aquel, espérame. Espérame, espérame. Hasta aquel que está acá. Ponte de pie. Ponte de pie. Tú sigue de pie. Es con alto grado de dificultad. Porque hay una barrera. Es un puente. Es lo que lo sostiene, sí se ve. Pero el puente está aquí, es invisible. No me grites, señora, por favor. Que no es mi mamá. Hasta allá, ¿eh? A las tres. Contamos todos y dice... Una, la otra. Dos, la otra. ¡Ey! Y me encantó, mira. Sigue esto de Malabares. Y me gustó el de qué. Exactamente. Exactamente, así. Si no hubiera visto cámara lenta, él sí hubiera visto así. Y donde iba, ¿qué dijo? ¡Chíngale, Clirce! Puede tomar asiento, gracias. No, tú síguele. Ahora sí, lanzas, se las a él. Las tres, dale. Una. Dos. Eso, campeón, gracias. Ahora, toma asiento haciendo Malabares. ¿Toma haciendo Malabares? Eso. Avientala hasta arriba. Avientala. Eso. Ahí va. Eso. La otra. Eso. Lántasela al señor de atrás. Que haga Malabares. Una, dos, tres. No, ese estuvo... Ese fue como... Un aplauso para ustedes, por favor. ¡Los chicharrines! ¡Yeah! Y el aplauso para todos los artistas. ¿Quieren más Malabares? Todos los Malabaristas. ¿Quieren más Malabares o no? Este... Ya no. No, pues ya con eso se los... Se los dieron un chorro. Esa es la media hora que necesitabas más. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!